¡Hola! Semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo el resumen del cómic de God of War, del primero. Y decir que ya tengo subido el resumen completo de la saga griega. Es súper épico y si eres fan de Kratos, lo tienes que ver, te lo dejo por aquí. De ese resumen he extraído este otro resumen del cómic, ya que se incluye en ese vídeo. Así que mi consejo es que pases de este vídeo y vayas directamente a ver el resumen completo. El mejor de todo, YouTube. Kratos con el tiempo dejó de buscar a Deimos y se centró en su carrera militar, llegando a ser el mejor soldado de Esparta. Aún así, no quería olvidar a su hermano. Por ello, se hizo un tatuaje rojo simulando las marcas de nacimiento. Más tarde, en una fiesta en su honor, pues le otorgaban la espada de la valentía, se encontró con una mujer, su nombre Lysandra, y ambos se enamoraron. Poco después nació Calliope, pero ésta nació con una enfermedad. Resulta que los dioses, Ares, Hades, Helio, Artemisa, Poseidón, Hermes, estaban preparando entre ellos una competición. El objetivo era simple, cada dios elegía a un mortal que lo representara. El primero que obtuviera la ambrosía de Asclepius, una especie de cura milagrosa, sería el ganador. Para que esos mortales quisieran ir a por ese remedio, cada dios enfermaba a alguien de su entorno para que se motivaran en encontrarlo. Hades eligió a Alric enfermando a su padre, el rey bárbaro. Ares eligió a Kratos y enfermó a su hija. Los demás dioses y campeones los obviaré, ya que esto es un resumen y no son tan importantes. Aunque os dejo una etiqueta del cómic de God of War que es donde sucede esta épica historia. Finalmente Kratos se hace con la ambrosía y tras un épico combate contra Alric sale vencedor matando al joven príncipe. Kratos llega a tiempo para salvar a Calliope y es condecorado como capitán. Un final feliz, pero no para todos. Pues Ares queda como ganador de la competición y Hades tiene un mal perder. Por ello resucita al príncipe bárbaro para que termine lo que empezó. Pero este antes debía ver a su padre, el cual fallecido por la tardanza, ocasionando así una ira en Alric, el nuevo rey bárbaro que juró que un día se vengaría de Kratos. Kratos es ahora el dios de la guerra, pero ya sabéis que Kratos no puede parar de reventar cabezas. Así que se dispone a buscar de nuevo la ambrosía de Asclepius, la cual en un pasado ya consiguió. ¿Había pasado tanto tiempo desde que la consiguió para salvar a su hija? En fin, de nuevo va en su búsqueda. Tras enfrentarse a una araña gigante, Atenea le advierte que ahora hay muchos peligros más y que debe temer por los muertos. Kratos la ignora, pero poco después entiende la advertencia, pues los soldados muertos que habían, se levantaron y lucharon contra Kratos en venganza por haberlos abandonado en su búsqueda inicial por la ambrosía. Aunque es apuñalado por la espalda por uno de ellos, no son rival para el recién dios de la guerra. Llegando a la isla que albergaba la ambrosía una vez más, la isla se reveló como una criatura enorme, un monstruo llamado Higges, como ya sabéis un hecatónquero hijo de Urano, quien lo abandonó por su forma grotesca en el pasado. Resulta que Higges planea apoderarse de la tierra y gobernarla junto con sus hermanos, y que también ha estado esperando el regreso de Kratos para vengarse, pues cuando el espartano tomó por primera vez la ambrosía, quemó un centenar de brazos en su batalla contra el campeón de Helios. Y desde entonces, Higges juró venganza. Tras una épica batalla, Kratos reveló sus verdaderas intenciones. La intención era tomar el resto de la ambrosía para destruirla, ya que los discípulos de Ares querían aprovechar este poder para revivir a su dios caído. Higges le rogó misericordia a Kratos ya que la ambrosía lo mantenía con vida, pero Kratos cruelmente continuó el ataque y finalmente quemó a Higges con las llamas de Apolo, quemando el árbol de la vida y todas sus ambrosías. Cuando Higges murió, Kratos abandonó la zona sabiendo muy bien que los discípulos de Ares habían perdido su última esperanza de resucitar a su dios caído. ¡Gracias!